La deriva reaccionaria de Mediaset está haciendo que periodistas desde dentro denuncien cómo la nueva cúpula está actuando desde dentro. Se llama Alba Carrillo y lleva varios meses alejada de Telecinco después de que desde la productora Unicore Content, propiedad de Ana Rosa Quintana, no se le renovará su contrato como colaboradora por orden de la nueva cúpula de Mediaset. Se supone que los directivos del grupo no ven con buenos ojos perfiles tan polémicos como el de la modelo ya que buscan dar una imagen familiar a la cadena. Esta es la excusa que ha puesto Mediaset, pero ojo a lo que ha soltado Alba Carrillo porque debería verlo todo el mundo. Me decían los últimos meses que estaba Borja Prado allí, perfil bajo, Alba, no se puede hablar de la infanta Elena, que es amiga de Borja Prado. Y a mí qué coño me importa. Esto no es una cadena libre, no es una empresa, no es comunicación, no es información. Dejad ya de amordazar a las personas. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que lo que le pasa a Mediaset, y no os atreven a decirlo, es que tienen un problema político. Quieren que gane Feijóo. Lo dejo dicho ya. Están intentando aupar a Feijóo. Están intentando hacer negocios con prisa. Y están intentando hacer con prisa de rápido y además con la empresa. Y entonces quieren eliminar cosas. Rocio Carrasco a tomar por culo, Alba Carrillo, pero que no somos tontos. Que se os huele de aquí a Pekín. Que por eso la gente deja de veros. Pero espérate, que hoy no sé muy bien exactamente por qué no me renovaron el contrato. A mí no me han echado, ni sé yo si me han vetado. Pero no pasa nada. Porque igualmente tienen mucha necesidad de buscarme la boca. Mi último contrato se renovó y me subieron 20 euros. Porque yo ya les dije que llevaba 5 años ahí y no me habían hecho ninguna subida. ¿Vale? Es que yo ya estoy aquí y lo voy a contar todo. Entonces no me habían hecho ninguna subida y a mí me cogieron un verano al principio de todo. Porque querían remontar ya es mediodía que era solo de política. Y yo iba todos los días y me dijeron te vamos a pagar una mierda. Pero tú no te preocupes que cuando eso empiece a volar se te negociará. Nunca se me negoció. ¿Hasta cuándo? Hasta navidades. Estas navidades me dijeron que si me subían 20 euros, el sueldo 20 euros, me dejaban sin parking. ¿Vale? Tenía que elegir entre tener un parking o 20 euros. Esa es Ana Rosa Quintana, la empresaria del año. ¿Vale? Vamos a seguir. Me habéis retornado en mi propia medicina. Porque vosotros ni con toda la lejilla del mundo vais a lavar esa cadena. Porque para lavar esa cadena lo primero que tenéis que hacer es sentar a Ana Rosa y decirle Cuéntanos del caso Villarejo, Ana Rosa. ¿Qué ha pasado con tu marido? Cuéntanos, ten cojones. ¿Sabes? No echéis una manta por encima de las personas que os da la gana y a otras nos acribilléis cuando lo único que hemos hecho es gozar de nuestra libertad. Mediaset quiere que gane Feijó. Están aupándole y por eso hacen lo que hacen. Mediaset está intentando hacer negocios con prisa. Le pidieron mantener un perfil bajo para no perjudicar a la infanta Elena. O sea, esto es grave no. Lo siguiente, o sea, Alba Carrillo está diciendo abiertamente que la cúpula de Mediaset se está moviendo para que gane el PP en las próximas elecciones. Ya no es que lo diga yo en un canal de YouTube, que lo está diciendo una trabajadora que ha estado ahí adentro y que está viendo cómo se está moviendo esta nueva cúpula que claramente está tomando una deriva política reaccionaria clarísima, clarísima. Y una de esas figuras importantísimas en la derecha reaccionaria es Ana Rosa Quintana, que es la que ha entrevistado muchísimas veces a Ayuso. Ha aceptado a través de Telemadrid numerosas subvenciones para que Ana Rosa entrevistara a Ayuso, que ha traído a Feijó, que ha excluido a Podemos o que trae a creadores de bulos como Eduardo Inda. Mediaset se está moviendo para que Feijó gane las próximas elecciones. Si esto es democracia, que alguien venga y me lo explique. Que alguien venga y me lo explique. Hasta que no tengamos una televisión pública y que no tenga un control partidista como televisión española, no tendremos una verdadera democracia. Estaremos al servicio de cadenas como Mediaset, que como está diciendo Alba Carrillo, tienen unos intereses económicos muy concretos. Aupar al PP para proteger sus propios beneficios económicos. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia, puedes apoyarme en el enlace que te dejo en los comentarios.